vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic bloteca hoy vamos a hablar de modern porque modern porque va a ser el primer formato en el que me voy a centrar cuando tenga bueno ya tengo cuando me ponga a grabar vídeos de magic online con todas las cartas de la plataforma del juego porque porque como decía ya tengo todas las cartas ya me han dado la cuenta con todas las cartas existentes cuatro por todas las cartas existentes dentro de magic online y eso me va a permitir jugar cualquier mazo y entonces estoy de desde una perspectiva completamente de novato aprendiendo que se está jugando en modern qué clase de mazos cómo está el metajuego etcétera etcétera así que en este vídeo os voy a comentar mi experiencia mi primera impresión como jugador completamente novato sobre cómo está el metajuego que es lo que nos vamos a encontrar y qué mazos son parecer los más predominantes así que este vídeo no toméis como es como el vídeo de una persona que entiende modern no tengo ni idea de modern no sé lo que se está jugando no sé cómo se está jugando no tengo experiencia en el formato entonces tomando como la opinión de una persona que llega nueva completamente al formato de lo que se encuentra y de lo que le parece de acuerdo entonces creo que el vídeo es útil para los jugadores expertos los que llevan mucho tiempo jugando modern y estén muy puestos al día para ver desde una perspectiva más objetiva cómo está realmente modern porque a veces uno como está está inmerso en algo no lo ve desde una perspectiva objetiva no lo ve no lo ve bien no lo ve claramente no y a lo mejor yo que lo ve desde un punto de vista mucho más objetivo y mucho más natural puedo dar algunos algunas algunas opiniones o poder una información que puede venir bien a un jugador experto no creo que eso te va a situar al jugador experto lo va a situar pues en una posición mucho más ventajosa para entender mejor cómo es realmente el metajuego no porque ya digo a veces uno está dentro dentro de algo y no ve la realidad de lo que hay no es como cuando estás dentro de una secta no tú no eres consciente de que estás dentro de la secta todo el mundo desde fuera lo ve menos tú pues algo parecido de acuerdo salvando las distancias y desde el punto de vista un jugador novato alguien que esté viendo este vídeo y que no haya jugado modern nunca o que lleve muchos años sin jugarlo pues le va a venir bien porque va a ver mi perspectiva de nuevo jugador vamos a repasar voy a estar en su misma posición a su mismo nivel y vamos a repasar lo que hay vale modern yo llevo jugando modern desde el día en el que nació modern el día que nació modern yo ya estaba ahí cuando yo estaba ahí hace tres mil años vale cuando nació modern yo ya estaba jugando modern y el día que nació empecé a jugar modern y los primeros torneos jugadores jugué y durante muchos años estuve jugando modern pero ahora debo reconocer que la última vez que jugué modern fue hace seis años y en estos seis años no es que modern haya evolucionado a un ritmo normal ah pues van sacando colecciones de estándar y lo que aporte a modern lo poquito que aportan las colecciones nuevas a modern no lo que ha pasado en estos últimos años es que han sacado varias colecciones directamente o exclusivas para incluso para formato modern modern horizons 1 modern esos 2 y ahora en un mes salen modern horizons 3 para el cual seguramente hagamos vídeos especiales de cada modelo de cara a modern horizons 3 de hecho hay ya spoilers hay filtraciones de algunas de las cartas que van a salir en modern horizons 3 y hay algunas cosas muy interesantes que posiblemente me gustaría comentaros en un vídeo específico hablando de los spoilers de las nuevas de las nuevas cartas de modern horizons como digo vuelvo a repetir voy a intentar ser dar mi opinión pero intentar simplemente comentar lo que estoy viendo desde una perspectiva de novato y de ignorante total del formato vale entonces bueno comentar las cartas y lo que hay no pero seguramente haga un vídeo específicamente sobre eso pues un poco como hoy así que aquí lo que tenemos son no sé cuántos mazos tengo aquí unos 15 o 20 mazos los 15 o 20 mazos más jugados actualmente en modem vamos a tener un ojillo a ver qué es lo que nos encontramos y os comento mis sensaciones lo primero que me da la atención primer mazo que vamos a comentar por aquí por el canal es for color omnaz un mazo de cuatro colores de omnaz es sorpresa no es sorpresa que este mazo sea bueno porque como podemos ver pues lleva acceso a las mejores cartas del formato pues tiene el relámpago que le da el rojo tiene los elfos que dan maná bueno este no es un elfo en concreto es un un mediano iba a decir no me salía el nombre un mediano de los que da maná un elfo vamos un elfo ya no pero toda maná es bastante buena la carta en sí vale entonces el verde te aporta la aceleración de maná el rojo te aporta las chispas el azul te aporta los roba cartas y luego que el mazo se complementa con algunos planes walkers muy buenos como el teferi time reveler el reniseis el reniseis perdón el propio omnaz en sí que es una bestialidad lógicamente y luego pues un montón de formas de poner tierras en mesa de forma adicional pues con el reniseis y con todas las fetslands que lleva el mazo básicamente la idea es así de sencillo luego hay algunas cartas que por ejemplo pues no conozco bien este aquí el endurance lo que he estado viendo una cosa que me ha llamado atención a uno también lleva una copia de nisa y una copia de endurance lo que he visto y no lo sabía es que en estos modern horizons concretamente en el 2 salió un ciclo de cinco cartas una de cada color que se pueden jugar gratis te pueden jugar gratis exiliando de la mano es exiliando la mano pues es descartando si es exiliando de la mano una carta de su respectivo color te permite jugar gratis la carta evocada desde la mano te hace su habilidad de entrar en juego que es muy buena en general tanto el color verde que estamos viendo aquí delante como el resto de como el resto de colores de ya digo que hay una por cada color y son muy buenas de hecho hay un mazo específico que creo que está orientado a este tipo de cosas que ahora comentaremos lleva también las ley line of binding que nos van a permitir tener un removal muy barato y muy eficiente además a velocidad instantáneo anillo único bueno es un mazo que probaremos mi idea es que estos mazos que tenemos aquí estos 20 mazos aproximadamente no sé si son 20 o así los acabaremos jugando todos en algún momento del futuro hoy solamente quería hacer un comentario muy 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 superfluo no de lo que ya bueno por cierto mira tenemos otra de estas no es el blanco el que se puede jugar gratis exiliando una carta blanca de la mano por cierto estoy tapando la ahora que me fijo estoy tapando me pone en el lado izquierdo cuando hablemos de magic online porque estoy tapando el preview pain y quiero el panel de previsualización lo quiero tener aquí a la derecha bueno puedo poner más alto ya está verdad vale puedo quedar donde estaba me gusta estar en este otro lado vale me quedo donde estaba claro no se me ha ocurrido que como lo puedo mover a donde quiera está bien que lo ponga que lo ponga por aquí aquí se ve bien se ven las cartas ya sé que no se ve el banquillo pero bueno el banquillo es algo secundario entre comillas y el segundo mazo affinity y affinity precisamente que lo hemos estado comentando mucho porque creo que affinity no se jugaba en modem vale creo que se juegan mazos que sí que llevaban el devastador arco ligado esta versión lleva devastador arco ligado esta versión no lleva devastador arco ligado creo que se estaban jugando mazos que llamábamos affinity pero que no eran no tienen ninguna carta real que llevasen ya la temática affinity o la palabra affinity impresa en las cartas de acuerdo entonces ahora affinity creo que ha vuelto por culpa del simulacrum sintetizer es una carta muy muy potente de la última colección de forajidos de cruce de tronos concretamente del gran botín de forajidos de cruce de tronos y que bueno pues que por lo que he estado informando mitad ha devuelto el mazo al meta juego el frog night el ranaca de toda la vida un clásico está aquí tenemos también otro clásico el thought monitor bueno aunque es de modern horizons esta carta yo para mí he dicho clásico porque en magic arena está y en magic arena la he jugado bastante porque juega bastantes mazos tipo affinity en magic arena y lleva otras cartas como el urza saga que pone artefactos el caso es disparar la habilidad del simulacrum sintetizer me imagino el mazo no lo he probado todavía como digo no pero ninguno de estos mazos todavía pero me imagino que todo gira un poquito en torno al sintetizador de simulacrum vale y por cierto no conocía el suyo en el companion que es exactamente igual que el millen forzer y mejor vale que el congelado por ser español no ahora el nombre en español y es igual exactamente igual pero este tiene una cosa extra que es el artefact land cycling puedes ciclar para buscarte una tierra artefacto y ponértela en la mano que tiene artefacto lleva esto tampoco conocía esta tierra por ejemplo entra girada pero ahora pues aún está así por supuesto la que se incolora las otras tiras artefactos que yo creo que están prohibidas no en en modern estaban prohibidas al menos en estándar y en bloque construido en su día en mi rodín porque esa época como digo la jugué mucho la vi mucho y bueno así una carta un mazo muy interesante vale lo jugaremos aquí en el canal casi seguro que tenemos aquí amor el titan mira os he dicho que llevo seis años sin jugar modern y que modern ha cambiado una barbaridad desde entonces pero justo vuelvo y resulta que hay dos mazos que ya estaban que siempre han estado finity que ha estado siempre y los mazos de titan el titan se ha jugado en diferentes versiones vale donde nos ayuda aquí está el titan la versión de amulet titan con balacud de molte en pinnacle que se está jugando solamente con balacud y titan algunas versiones que he visto por ahí vale la versión clásica del titan con la balacud de acuerdo pero posteriormente y eso es todo moderno es para mí es moderno de acuerdos del magic ya más moderno no es de hace no es de cuando nació el formato vale de cuando nació el formato prácticamente sí que era en la combinación de titan con balacud pero con el amuleto del vigor amuleto del vigor es más reciente digamos ahora diréis pues tiene 10 años bueno para mí 10 años es reciente que llevo 30 años jugando bueno el caso es eso que la típica la amuleta y tambale un mazo clásico de modern que ya existía cuando yo jugaba a modern hace 6 o 7 o 8 años ya era un mazo súper dominante y muy bueno y que sigue entre los pocos mazos clásicos de modern que sigue junto a affinity pero porque affinity ha vuelto ahora creo asmo food esto es una de estas cosas nuevas por el asmo vamos a llamarlo asmo que es como lo llama todo el mundo que es una carta muy bestia y bueno pues lo probaremos nunca ha jugado nada parecido a esto esto sí que es una locura de mazo y que hace 6 años no existía nada parecido me llama la atención que algunas a ver cartas nuevas como el ragaban nueva entre comillas aunque el ragaban es una carta que yo digo que es nueva tiene ya un tiempo ya ya todo el mundo ha podido disfrutar por ejemplo tengo un top 10 mejores criaturas de la historia de magic aquí en mi canal y mucha gente me dice el top 10 de criaturas no has puesto el ragaban claro no he puesto el ragaban porque no existía cuando cuando hice el top 10 vale así de sencillo o sea hay que pensar que esto es de modern horizons 2 no sé cuándo será modern horizons 2 tendrá 3 años o así no modern horizons 2 o 3 o 4 años tendrá como mucho el vídeo es pues anterior a eso entonces no metí el ragaban en el top 10 mejores criaturas pero lo habríamos metido si hubiese estado bueno como digo este mazo es un poco locura porque luego lleva criaturas como el inti que es una carta que me gusta mucho o el tithing brumlet que también es una carta que me gusta mucho pero no me las esperaba aquí sinceramente y al parecer la sinergia es entre asmo y el underworld cookbook no sé cómo va el mazo tendremos que probarlo y jugarlo a priori yo lo veo y digo pues bueno si lleva bichitos que son buenos el goyfe y luego la combinación de asmo con underworld cookbook pero no me parecía tan bueno sobre el papel luego ya lo probaremos vale este mazo también existía porque siempre ha existido el mazo burn que se puede jugar de toda la vida mono red lo que pasa es que hace ya muchos 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 años que con la facilidad entre las fetchlands las tierras dobles patatín patatán y la salida del boros charm el mazo empezó a esplasear más de un color al principio siempre fue mono rojo luego sí que existió la versión de 5 colores domain zoo lo que hoy en día es una domain zoo surgió hace muchísimos años la verdad entonces había la mono red la domain y luego ya al final el mazo las mono rojas agresivas se quedaron en rojas blancas realmente es una mono red con un pequeñísimo splash blanco para el boros charm y para el lightning elix no sé si jugar este mazo aquí en el canal porque es que sinceramente es tan plano es que es tan simplón es pues bicho 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 chispa 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 te gano ya está no o sea te gano o no te gano vale entonces yo no sé hasta qué punto querré jugar esto vale crashing footholds bueno la verdad es que sí que hay unos cuantos mazos que llevan existiendo muchos años en en magic otro serial del crashing footholds que esta carta es original de modern horizons no es de antes me son a mí que es de antes el crashing footholds de hecho lo voy a comprobar porque este mazo cuando yo estaba jugando modern hace seis años este mazo ya estaba no y entonces siempre pensé que el crashing footholds era una carta anterior anterior a esos muchos años pero a lo mejor estoy equivocado vamos a ver crashing footholds ah pues sí es de modern horizons 1 esta carta vale pues desde que salió en modern horizons 1 es una carta que se estableció y se convierte en algo muy normal muy natural del formato y sí sí o sea que no tiene tantísimos años de hecho está editado a ver si os lo puedo decir el año exacto la primera vez lo que sé ahora mismo no lo veo no lo localizo estimando en la segunda pantalla improvisando y no debería andar improvisando en estos vídeos no una de las cosas que os comentaba es que a verlos las cartas de cascada han estado siempre ahí de acuerdo esto no es novedoso el jugar hechizos gratis no pero lo que sí que me ha llamado mucha atención en modern es que nos hemos encontrado un montón de cartas de estas que tienen este evocar y que se pueden jugar gratis exiliando una carta del color correspondiente y hay una carta de cada uno de los cinco colores vale por ejemplo este es el azul es el blanco fijos que antes ya hemos visto un mazo que tenía el blanco que tenía el verde y ahora estamos viendo un mazo que tiene el blanco que tiene el azul cartas que se pueden jugar gratis no y también la force of negation a ver yo sí sabía que habían salido a la force of negation y si me sonaba que habían sacado estos bichos con con evocar que se podían jugar gratis pero claro es que te encuentras con un modern en el que esto es gratis esto gratis esto gratis esto te hace jugar cosas gratis esto te hace jugar cosas que son gratis esto se puede jugar por uno en lugar de por tres bueno esto es de toda la vida vale el dismembert es un clásico pero esto se puede jugar por uno en lugar de pagando seis me entendéis lo que quiero decir no que me he encontrado un modern en el que esto se juega gratis claro al final lo vas a por gratis con el con la cascada no entonces bueno muchos muchos mazos están jugando la mayoría de sus cartas gratis o casi gratis más que nunca hace seis años no ocurría esto porque no habían salido estas cartas por ejemplo con esta si no ya había salido hace seis años modern lessons 1 puede ser o me lo estoy inventando o fue justo después no estoy seguro pero ya me ya me entendéis las de modern lessons 2 que son yo creo las que ya que de verdad marcan la diferencia todas estas de modern lessons estas de modern lessons 1 verdad si no habían salido todavía las del 2 y ha cambiado mucho la cosa vale que tenemos los mazos de dim is dead vale voy a corregir este sí que es otro clásico el mazo de dim is dead sí que existía hace seis años otro mazo muy establecido yo creo que hace seis años se jugaba grixis rojo azul negro se juega con relámpagos y eso pero azul negro es más estable a ver este mazo a por cierto algunos de los mazos que estamos comentando no todos pero algunos de estos mazos son ya viables o más o menos viables o parecidos en magica arena ya sea el formato histórico o el formato intemporal uno de ellos es es dead shadow es un mazo que he jugado bastante en magica arena recientemente en modern creo que no lo he jugado nunca aunque hay cartas que no están en magica arena como el murtide el murtide me parece que es una criatura absurdamente poderosa y que lo lógicamente en este mazo pues va de lujo otra carta que no existía hace seis años que es muy reciente y que ha hecho es que muchas cartas es que modem ha cambiado muchísimo es decir para empezar el contra spell estaba prohibido hace muy poco y luego cartas como orkis bow masters o el anillo único o sin ir más lejos la que estaba comentando el murtide rellen o las cartas que se pueden jugar gratis con evocar estas de cada uno de un color de los cinco colores hay una versión me parecen muy brutísimas bueno el mazo de desado parece que sigue funcionando mazo de toda la vida al igual que domain zoo qué es lo que pasa con esta domain zoo la estuve esta sí la he probado por cierto es el único mazo de modem que está jugando un poco porque he empezado por este mazo primero porque me gusta muchísimo la combinación de ley line of the guild pack con el dragón el draco donde está aquí el draco con el saiyan draco me encanta la combinación ya hice un además hice un short justo con la combinación de estas cartas porque me gustó mucho porque decían es que la colección de asesinatos de la mansión carloff es muy mala así será muy mala pero ha entrado de cabeza el ley line of the guild pack en este tipo de mazos y luego el vain reaper en los mazos de vampiros y eso sí que han hecho saltar por los aires formatos no hay pero que la anterior pro tour lo ganó era de pioneer no lo ganó el vain reaper y él y esta carta también en modem pues ha entrado bastante fuerte no así que bueno son cartas que al final hacen que carloff no sea tan mala lo que no me gusta de este mazo es que es muy plano la única defensa que tiene son unos está por un denial que tienes aquí y todo lo demás es venga bicho 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 pego 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 chispa 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 muy simple dentro de lo que cabe no está mal porque está por un denial es una pequeña defensa y el ley line of mind el ley line bending es una carta que está bastante bien bueno como digo es el único mazo que está probando un poquito porque dije voy a coger un mazo que sea facilote y a tirar para adelante me ha sorprendido las pocas tron que hay es decir si hay tron a bueno pero a tron le hicieron algo no le prohibieron el le prohibieron el conjuro verde que te permitía que por un mana verde lo jugabas conjuro y te permitía de las cinco cartas del top picar una tierra y ponértela en mano que facilita muchísimo el funcionamiento de este mazo he visto que hay versión por lo de siempre la versión mono verde de tron mono blanca mono azul y esta versión que es de eldracis creo mira veis aquí la tenemos la mono green tron la eldracitron no sé si tengo copiadas las otras pero he visto que también se estaba jugando algo mono white tron nunca he visto mono white tron para mí es novedoso no me la he copiado porque ya me parecían demasiadas tron y mono blue tron que sí mono blue tron sí que es más clásica no he copiado esta la eldracit porque me siempre me gustan mucho los eldracis me parece que es un mazo más honesto pues bueno juego bichos te pego con ellos y te intento matar la mono verde porque es la más clásica porque tenías los busca los busca tierras y si efectivamente han sido stearings pensé que habían prohibido pues no estaba yo equivocado siempre se está rumoreando no de que iban a prohibir esta carta pensé que la habían prohibido entonces porque se juega mucha menos tron que hace seis años porque el metajuego se ha vuelto más rápido no más potente supongo que se ha quedado atrás entonces bueno el caso es que siempre ha sido un mazo muy interesante el mazo de las tierras de urza y lo jugaremos lógicamente prefiero jugar la versión eldracit como os digo que cualquier otra gorios vengan es que al final he dicho que ha cambiado mucho modern y luego me encuentro de estos listados que llevamos de los diez listados que llevamos cinco son un poco de toda la vida de modern o tienen ya muchísimos años gorios vengan es un mazo que también tiene muchos años porque creo que la carta es del bloque de kamihaguan la venganza de gorios y efectivamente es de saviors of kamikawa es una carta que tiene casi 20 años ya en la existencia lo que pasa es que durante muchos años no es de saviors es de betrayers traidores de kamikawa durante muchos años esta carta estuvo completamente en el olvido o sea ha tardado muchos años en empezar a jugarse y luego al final pues sí que se ha convertido es un mazo tipo animator por cierto tiene la criatura negra con evocar la criatura blanca con evocar que se pueden jugar gratis evocar quiere decir me imagino que a ver yo cuando hago los vídeos de magic online entiendo que sabéis perfectamente inglés para leer las cartas y entiendo que sabéis lo que hacen todas las cartas no es como cuando hago los vídeos de magic arena magic arena entiendo que el 95% de los jugadores de magic arena son jugadores más casuales jugadores que a lo mejor no se conocen todas las cartas o que llevan poco tiempo jugando o que juegan muy casualmente o muy poquitas veces al mes o lo que sea entonces por eso en magic arena cuando hago vídeo de magic arena explico todo lo leo todo al detalle me repito a veces incluso demasiado pero porque pienso en el jugador que no que no está tan metido en el juego no y también además en español importante porque hay mucha gente que no habla inglés o que no es lógico no sea el canal es un canal de habla hispana y no tenemos la obligación de hablar otros idiomas que no sean el español es lo que tenemos en común todos los espectadores de este canal y el inglés no lo tenemos en común todos a lo mejor hay un 30 por ciento de los espectadores o un 40 que no tiene ni idea de inglés pero cuando hago vídeos de magic online y lo estáis notando lo hago distinto cuando hablo de magic online doy por hecho que conocéis las cartas sabéis inglés entendéis lo que hace todo seguramente mejor que yo bueno mazo tipo reanimator que está al final de lo que va el gorjos venganz devuelves una criatura legendaria del cementerio del juego gana prista al final del turno y al final del turno la exilias y además tiene splice on to arcane me imagino que es el único hechizo arcano que lleva se puede se puede empalmar con lo arcano era el nombre en español se puede empalmar sobre otro gorjos venganz vale de modo que vuelvo a la mano uno de ellos el bueno no imagino que no hay más hechizos arcanos en este mazo verdad no creo que hay más hechizos arcanos no sé si sacaron más hechizos arcanos después de kamikawa en alguna moderno raíz o algo del estilo porque no estoy puesto en el formato no me gusta este tipo de mazos me parece muy incustos muy frustrante es meter un grisel van de segundo turno en mesa robar siete cartas o sea esa es una locura este mazo me parece injusto no no me gusta por ese motivo ya efimerar también bueno ya lo veremos luego veo que hay mazos por aquí de indomitable creativity mazo de combo vale con creatividad indomable mazo o sea este mazo por ejemplo sí que lo he jugado bastante en magic arena está en histórico en intemporal mazo de combo muy confiable funciona muy bien en magic arena por cierto transmogrify que imagino que lleva una copia pues para complementar a la creatividad indomable y lo que no sé es cómo gana esto tiene que tener algún tipo de combo o algo no no sé cómo gana ah vale con esto arcon of cruelty huele a combo esto no no sé cómo funciona este mazo pero me imagino que será un combo o así lleva cuatro copias de todas maneras vale entonces llevas cuatro indomitables de estas pones tokens con la mina de los enanos pones tokens fichas lo que sea porque con esto puedes romper artefactos o no son permanentes a son permanentes en general lo que tú quieras no a no a criaturas o artefactos vale entonces pones criaturas con la mina de los enanos pones criatura con el fable of mirror breaker vale el la fábula del rompe espejos el propio token que pones además al atacar por una ficha de tesoro o sea vas a tener artefactos y criaturas indomitable creativity y puedes poner en mesa un arconte o dos o los que puedas no y entonces cuando entra en juego o cuando ataca el oponente objetivo sacrifica criatura o planes walker descarta una carta pierde tres vidas y tú robas carta y ganas tres vidas me parece poco vale a lo mejor esto lo puedes hacer de tercer turno un cuarto turno lo puedes hacer tercero cuarto turno vale y metes uno de estos en mesa por meter uno después en mesa ganas en model o hay algún combo detrás de todo esto yo no veo el como si hay algún combo bueno con el persist a esto carta es nueva también está no la conocía por ejemplo es un reanimador que dices es brutal esta carta por dos de una criatura no legendaria de tu cementerio al juego con un contador menos uno que más te ha contado menos uno si pones por dos de manadas del cementerio el arconte de la crueldad este que es una burrada de carta valiosa no es como uno el mazo es lo que es es muy plano no sé decir pongo pongo en mesa arcontes de la crueldad de estos arco no fue el ti los pongo ya sea con creatividad indomable o con persist y a correr ya te ganarán estos bichos no es así de simple el mazo bueno o con transmoglify también lo voy a poner en mesa bueno pues un mazo muy simple más simple de lo que yo pensaba yo me sorprende que esto pueda ganar en modem porque lo lo pone todo sobre esta carta o sea apuesta la apuesta vas a hablar sobre ella no vale living en otro mazo clásico aunque este es otro mazo de toda la vida living en lleva también las criaturas que se pueden jugar gratis todas las cartas de ciclar las vas ciclando llenas el cementerio de bichos living en se mueren todas las criaturas en mesa y todas las de los cementerios van al juego entonces que es lo que has metido en mesa pues has metido todos los todo lo que te das burradas que te hayas descartado de la mano el waker of waves el colossal sky turtle que además son cartas que al descartarte desde la mano hacen cosas ya sea porque tienen habilidades propias como la tortuga o porque te las descartas para robar una carta nuestra se cicla gratis de hecho pagando dos vidas no hay que pagar mana por ella esta se cicla por un mana azul o mana negro si he jugado el living en vale hace muchos años y es un mazo que conozco hay muchas cartas que antes no llevaba el mazo vale por ejemplo el trozo kazandun que es una carta nueva relativamente nueva pues no la llevaba y el living en que lo juegas con con lo juegas con cartas con cascada a ver dónde están las cartas con cascada aquí como juegas el living en qué carta con qué carta juegas el living en con esta se puede jugar a ver no con qué se juega con esto no de verdad en serio os juro que no sé cómo se juega esta carta tiene delirión a vale este hechizo tiene cascada mientras haya cuatro o más tipos de cartas en tu cementerio vale la cascada la da el blood break marauder cuesta dos de mana nada más vale es muy barato y con delirio tiene cascada esto tiene cascada y no sé si alguna otra carta con cascada que no haya visto yo de esto no no o sea es la única carta que tiene cascada bueno la cuestión he visto varias versiones de living en porque cuando estuve jugando algunas partidas con la domain zoo me jugaron una living en pero la living en contra la que yo jugué llevaba éstas llevaba estas otras cascadas llevaba el sardes agent y el ar de emplee con con living en hechizos de cascada vale y te permiten jugar del top del mazo gratis un hechizo de coste menor que el coste de este hechizo que has lanzado con cascada como el living en es una carta que no tiene coste su coste es cero de acuerdo así que simplemente haces la cascada y todos estos hechizos los de coste 2 y 5 se suman valeros las split cards las cartas partidas el coste se suma así que esta carta es coste 7 esta carta es coste 5 coste 4 coste 4 estas coste 2 entonces te puede salir con la cascada no porque la carta de cascada de este mazo es de coste 2 lo que entiendo es que es la única carta de cascada del mazo te la juegas todo al blog break marauder esta versión bueno he visto por ahí que alguien sigue jugando merfolks por cierto spoiler en modern horizons 3 sale un merfolk muy bueno que puede cambiar bastante el metajuego y puede hacer que los merfolks vuelvan con muchísima fuerza pero por lo que veo simic merfolks se sigue jugando algo no será el mejor mazo del mundo pero supongo que sigue ganando partidas ha ganado la force of negation ha ganado el esta si la conozco porque está en magic arena el svirium of sea and sky y luego además tienes la carta azul que se puede jugar gratis con exiliendo una carta azul de tu mano y lo puedes evocar de esa manera pagándolo gratis y hace su obligación de entrar en juego no vale los mazos de cabal cofers otra son también clásicos que al final he dicho que modena cambia muchísimo y la mayoría de los mazos ya estaban lo que pasa es que algunos han cambiado tantísimo que ya no se parecen nada cabal cofers juntas muchos pantanos y te da una cantidad de maná absurda me sorprende que un mazo de cabal cofers sea jugable y es lo que pasa porque esto es jugable porque el color negro ha recibido cartas muy buenas últimamente la primera de ellas los orkish bow masters que son sencillamente bestiales el profane tutor que es nuevo esta carta no la conocía es de modernos 2 que será muy buena porque es un tutor de coste pero se suspende por dos tal lo suspende y lo juegas de esa manera entiendo no se suspende ese pagando 2 y en dos turnos se juega gratis y buscas es un es un demonic tutor tal cual sólo que tarda dos turnos el dibujo por cierto recuerda mucho a los dibujos antiguos de espejismo a mí me recuerda mucho a miréis espejismo a lo de 1996 como digo el color negro ha recibido dos cartas específicamente muy buenas que lo potencian muchísimo que son orkish bow masters y sobre todo el anillo único el anillo único es una carta muy buena en cualquier mazo pero el color negro le ha ayudado muchísimo porque el color negro estaba falto de algo que pudiese potenciar el mazo y el anillo único encaja especialmente bien en los mazos mono black de todas maneras me sorprende que esto y esta cosa que estamos viendo aquí delante sea un mazo competitivo en modem pero se está jugando así que ya lo traeremos mono green hardened scales vale esto es justo lo que yo estaba pensando que los mazos de affinity yo lo decía antes ya no son affinity y por por sí misma como como tal ya no existía en modem o ya no se jugaba hace ya muchísimos años si lo que pasa es que seguíamos llevando a affinity vale por la costumbre por el arco de un ravager por el devastador arco ligado que se jugaba en estos tipos de mazos y otras cartas relacionadas con la estrategia clásica original fijaos que esta lleva hasta jarra del recuerdo otro clásico de los mazos affinity desde el primer día no bueno pues está que hemos comentado antes la affinity clásica ha vuelto por el sintetizador de simulacros pero lleva el rana lleva la rana lleva el nuevo mirror enforcer este que yo no lo conocía que lo vi cuando estuve mirando este listado el thought mirror monitor que para mí ya no es nuevo porque está en magic arena por eso lo conozco pero es nuevo es de modern horizons 2 es relativamente nuevo en los menites los menitas los ornitópteros es un affinity esto es un affinity porque tiene cartas que dicen affinity pero como os comentaba hace ya muchos muchos años que los mazos así la pico bien esto los mazos de affinity aunque los siguiésemos llamando a finitis ya no llevaban ni una sola carta de afinidad llevaban arco a un ravager y aban hardened scales o sea era temática de contadores más uno más uno era más temática de modular que de contadores más uno más uno vale de hecho eran con walking ballista a los pero lo seguíamos llamando a finitas ha visto mucha gente jugar este tipo de mazo y llamar a finito por cierto me soy fijado no los y te esta carta están por ahí rumoreando se habla de que esta carta puede que sea buena que puede que sea mejor de lo que parece para estándar de momento en el pro tour no la está jugando nadie así que ya veremos qué pasa con ella lleva ansien steering sozolito mucha relación con contadores más uno más uno el patchwork automaton lleva cuatro no lleva dos anillos únicos este dibujo del anillo único no me gusta nada porque no se reconoce la carta no pero no es la que te pone por defecto magico online como tengo todas las cartas tengo el 4 por todas las cartas de magico online me pone esa versión no me gusta esa versión pero bueno es lo que hay no vale que más bueno green tron de la cual pues ya hemos hablado al fin y al cabo es junto las tres tierras de urza de acuerdo tengo 7 de maná y en el tercer turno preferiblemente en el tercer turno y con 7 de maná te puedo jugar cosas muy caras en el tercer turno empezar cuatro anillos también el anillo al ser una carta en clora es que se ve muchísimo claro muchísimos mazos de maneras puedes tener más de siete de manada en el tercer turno en principio no verdad con este mazo o sea que aspiras al tercer turno a tener siete con lo cual puedes jugar anillo único y protegerte y ya en el siguiente turno ya con 8 9 10 de manada ya si ya jugas uginu la mojo o lo que quieras o sea ya la lías o all is dust para barrer mesa bueno white hammer mazo de hammer mazo de martillo del colossus hammer más 10 más 10 que está disponible en magic arena y no lo jugando nunca tengo por ahí un par de listas preparados en magic arena y nunca nunca encuentro la oportunidad para ponerme a jugar histórico o intemporal con el martillo porque siempre me parece un mazo muy meme pero no es tan meme es un mazo competitivo de hecho en modern pues como veis está entre los más jugados y eso significa que algunas partidas gana tiene formas de equipar gratis por ejemplo con el pure steel o sea en la equipación del martillo cuesta 8 es que no conozco bien el mazo pero sé que hay varias formas de equipar gratuitamente no esta es otra no el forge en you pero esta es de las cartas nuevas del señor de los anillos que no esta no la conocía pero sabía que había otra forma de equipar gratis el martillo y bueno es ganar con ornitoptero con un martillo más diez más diez y ya está el mazo es muy simple y en magic arena nunca de encontrar la oportunidad de traerlo mono white humans por cierto mono white humans es prácticamente el único mazo competitivo de los cinco que regalan a las cuentas nuevas de magic online a día de hoy es mono white humans lo traje aquí al otro día el canal pero te regalan una versión barata de dos tics vale por tanto es mucho peor que esta versión estas versiones cuánto valdrán tampoco son muy caras para ser un mazo del modern a lo mejor vale 40 o 50 tics una versión barata de este mazo por 40 o 50 tics o con mucho 100 tics la versión más cara posible de humanos mono blancas seguramente sean 100 tics y es un mazo pues muy confiable funciona muy bien tiene un poquito de disrupción con el esper sentinel con talia donde está talia o esta versión de batalla no fastidies esta versión no lleva talia entonces esta versión tiene menos disrupción la solitud esta que hacía exilia hasta un actor objetivo ahí gana vida realiza una espada en guadañas no pues esta versión en particular que tenemos aquí delante es más agro de hecho no tiene nada disruptivo porque a el rival puede simplemente no pagar el maná y ya está te deja robar cartas extras entonces por sí mismo no es que sea disruptivo esta versión es una disruptiva pero hay versiones de humanos más disruptivas de hecho el listado que yo estuve barajando estuve trayendo aquí al canal hace unos días la versión que te regalan gratuita free to play con la cuenta nueva de dos tics era más disruptivo y el que os traje el otro día era disruptivo este por lo que veo es más agro puro juego bichos te pego con ellos y a correr no vale hay mazo de murk tight no a ver azul rojo vale y z murk tight con las dragons rage channeler que son absolutamente bestiales los ragaban que son buenísimos brazen brower es una carta que me encanta las mejores chispas disponibles del formato lightning bolt que es la mejor chispa de la historia y un holyhit que lo mata todo porque hace seis años a criatura o planes o que los a la criatura a la criatura que estaba leyendo lo encontraba y luego cartas tan buenas que se pueden jugar gratis como el force of negation el sublet y que lo que hacía era cuando entra en juego lo pone en el top o en el bottom es el rival el que elige si el hechizo lo pone en la parte de arriba en la parte inferior vale básicamente es un lapsus en el que el rival elige si lo quiere arriba o no pero gratis exiliando la cara es una force of will básicamente esto es una pop es que me ha sorprendido mucho que en modern haya tantas cartas que se pueden jugar gratis y el murk tight rayon que es una carta realmente absurda no sea por 7 un 33 vuela no porque lo vas a jugar por dos azules con delf es que la burrada de la combinación del dragon's rage channeler con misrabobel te puede tirar o sea puede salir de fechland dragon's rage channeler misrabobel me tiro al cementerio una carta con la dragon's rage channeler más la fechland más la burbuja segundo turno pechland es decir de segundo turno no creo que se pueda jugar el muerte de rayon pero de tercer turno por dos azules metes en mesa cuánto sería pues hasta un hasta un 88 vuela por dos de maná en el tercer turno y encima lo vas a poder proteger con este tipo de cartas con el force of negation el sublet y el counter spell por cierto que estuvo prohibido muchos años en modern y ahora es legal tengo este mazo si me apetece a jugarlo porque azul rojo es mi combinación favorita de colores de magi me parece un mazo es un mazo simple yo creo es buenos bichos contra hechizos y chispas o sea sota caballo rey pero este mazo si le tengo muchas ganas no el mazo del murtide regent hice hice murtide podríamos decir ragdos scam no tengo ni idea de cómo es este mazo vale es la primera vez que lo voy a ver pero yo escucho podcast de modern aunque parezca mentira escucho podcast de modern escucho podcast de magic o oigo o leo artículos en twitter o bueno veo de cositas en twitter o leo artículos y yo voy a hablar mucho de ratos scam pero no sé qué es porque es scam scam es como timar algo por el estilo no dónde está el timo de este mazo no sé por qué llamar scam pero veo que tiene los mejores antiquiaturas posibles lleva el grip que lo que hacía era mirar la carta del rival gratis o sea mirar la mano del rival y quitar una carta gratis no que no sea tierra o sea está guay lleva o sea es decir tiene quita cartas tiene buenas criaturas no sé de dónde viene el nombre scam no porque scam es como que es un timo a lo mejor por esta carta que no la conozco no me sorprende esta carta la vi sí o sea el listado si lo había visto si lo había visto pero no le di mucha importancia ahora que le estoy viendo otra vez el not dead after all digo pero esta carta es malísima porque juegan esto hace que las criaturas a bueno claro combina bien con croxa haces croxa con tres de maná not dead after all de modo que el croxa vuelve al juego no y vuelve a hacer descartar al rival vale se llama scam porque la descarta las cartas de la mano al rival tiene cuatro zotsis lleva lleva ha llevado solamente un croxa son muy pocos croxas y de descarte que más tiene el grif y luego lleva muy buenos removals una blood moon yo no sé si este listado es el más normal del mazo y el doughty voidwalker que tuve uno de estos foil lo vendí pero lo tuve porque me regalaron los sobres los abrí y no me acuerdo que esta carta por dos un 3-2 shadow no está nada mal si una carta fuera al cementerio del oponente se exilia guau con un contador de vacío es decir esto rompe los mazos de cementerio es muy buena esta criatura muy muy buena y además juega 3 por 2 con shadow o sea casi imbloqueable no puedo bloquear tampoco casi no luego puedes girar y sacrificarlo para jugar una carta que se ya exiliada con él la carta es bestialmente buena vale lo de scam no sé de dónde viene si alguien no sabe que me los pique debajo del vídeo en los comentarios de dónde viene el nombre scam de este mazo vale por qué por qué scam entiendo que es bastante injusto bastante frustrante y que tiene para el rival es un scam no se lo pongo de ahí no sé temor prowess vale esta es la única baraja así novedosa del formato entiendo que es la única novedosa por el slip shot show off vale el creído de los tiro gracil una carta que en todo el formato moderno actualmente se juega únicamente en este mazo y en estándar pues le pasa un poco más o menos lo mismo no se está jugando tanto ni más que echar un ojillo al pro tour que se está jugando este fin de semana en el pro tour se juega muy poquito esta carta en moderno se juega muy poquito no sé los resultados de este mazo es una muy es un muy buena carta vale no nos engañemos la carta es muy buena sólo creo que está un poco sobrevalorada a este mazo tendremos que probarlo porque esto de atracar de tercer turno este mazo puede matar el tercer turno muy fácilmente porque tienes cartas que no están disponibles en otros formatos me refiero pensando en estándar vale en estándar el pollito pues bueno está bien pero no es lo mismo que en moden porque es que en moden puedes jugar estos gratis esto es gratis desde el cementerio sacrificando la tierra esto es gratis hay muchos hechizos que se pueden jugar gratis en modern como estábamos comentando y luego con el under world bridge puedes volver a rejugar hechizos aunque éste existan a no ya no está en estándar el roto roto ya de estándar ya no está en estándar esta carta es bueno pues de tercer turno este mazo mata vale porque de primer turno tienes el dragon's rage channeler de segundo turno puedes plotear el pollo si quieres jugarlo y de tercer turno ya le tiras todo al rival a la cara no y del bridge me sorprende que siga habiendo mazos de tweedle los mazos de tweedle existen desde que existe el tweedle por un manazol giras o enderezas algo entonces la idea es girar o enderezar bueno la idea es enderezar algo que dé mucho maná y como estoy viendo aquí el mazo lleva lotus field lotus field da tres de maná entonces con cada tweedle sacas tres de maná extras de la tierra vale gastas uno sacas tres tienes tweedle y tienes dreams grip que hace lo mismo que el tweedle básicamente vale por un maná por un maná azul eliges una de las dos opciones que vas a elegir enderezar entonces cómo gana esto es un mazo del under world bridge yo este mazo por ejemplo y luego llamas lleva song of creation para sacar ventaja de cartas besits de mirro para buscarte el anillo único o el song of creation cómo gana esto ganar con tormenta no a vale lleva wish con el cual deseas una carta de fuera del juego no la deseas no es un deseo se llama deseo la carta pero no es un deseo los deseos las ponen en mano las cartas esta no se te permite jugar de tu banquillo una de las cartas y que tiene aquí en el banquillo tiene great shot como podemos ver como puedes jugar cualquiera puedes ganar con cualquier cosa puedes acceder al pacto of negation si necesitas un contra hechizo puedes robar subir cosas a la mano hacer que no seas objetivo under world bridge para poder jugarlo me imagino que gana con el grave shot haces 20 hechizos este mazo este mazo no lo voy a jugar aquí seguro me da muchísima pereza jugar un mazo de combo de lanzar 30 hechizos en el mismo turno para papá muy pesado muy muy pesado porque te va a tocar rivales te van a tocar rivales que no se van a rendir y encima magic online hay un relojito de tiempo y eso sí que es quito el que se te vaya a acabar el tiempo y vayas a perder por por tiempo con un mazo de este estilo porque el rival no se rinde o cosas del estilo no creo que vaya a traer pero es muy muy simple vale o sea juegas el lotus field y ya está y lo empiezas a enderezar una y otra vez con dreams grip y con tweedle por eso el mazo se llama tweedle los mazos de combo de tweedle existen desde que el tweedle existe y el tweedle existe desde el principio de la historia de magic vale o sea no es novedoso no es un invento nuevo de maneras el de el tweedle se ha usado siempre para sacar grandes cantidades de maná cuando nacieron las cartas de tormenta como el grape shot u otras no los zarcillos de agonía por ejemplo que fueron ya de la primera tanda no en bloque de embestida en azote no para ser exactos el pues entonces ya se salieron las tweedle y el mind desire la tweedle desire no mazos de storm de tormenta pero bueno mazo que no creo que vaya por aquí y ya un mod que ya un sé que es una carta de moderno y somos este diseño de aquí que es muy buena pero el mazo no sé cómo va os parece una verde negra porque puede ser un poquito como una como la scam pero en lugar de roja negra verde negra a ver cómo es tiene aceleración de maná bus por un tubo tienes el mediano la gansa el jerarca noble el jerarca y noble perdón que es el negro del rojo verde no lleva john wolf esto me huele como a combo que lleve esto y esto no porque como tiene andain lo puedes sacrificar no sé si tendrá algún tipo de combo con japatra o algo por el estilo o el gris me tendría que leer estas cartas que no sé lo que hacen o con el propio ya un mundo yo no sé si esto tiene combo porque tiene corp calín para buscarte las criaturas que necesitas llamado de la manada y nada de la manada no si es llamado de la manada no llamado de la manada no tema de la manada era una un conjuro que ponía elefantes corof calin no gromo se llama en español esta carta cual llamada de no bueno fulminator mage que rompe tierras no básicas que carta más chula de shadow moore me acuerdo perfectamente de ella tenía cuatro foils de estas bueno este mazo no sé cómo va me lo leeré tranquilamente vale perdóname si tenéis alguna explicación debajo del vídeo en los comentarios me lo decís y así me ahorro el tener que averiguar yo leyéndome las cartas donde están aquí las sinergias pero pero llevar una carta que tiene andayin caldero de agata el vuelo roots que es un acelerador de maná pero que también tiene combo vale porque le vas poniendo contadores y si se los puedes quitar seguro que algo aquí de contadores algún combo alguna sinergia además el fulminator mage que suele intentar jugar desde el cementerio para ir rompiendo tierras del rival o al menos así era antaño antiguamente ah bueno claro con un caldero de agata cada actitud con contadores es un fulminator mage que está en juego el mazo parece muy sinérgico ya me lo leeré si me queréis hacer el resumen de coma pues me ahorro eso no así que ya lo veremos y bueno ya hemos repasado un poco todos los 20 mazos un poquito por encima me ha ido un poquito largo de vídeo pero que sepáis que me estoy estudiando el metajuego por encima ahora que me toca me toca ver partidas ya tengo mi canal de referencia de modem con el cual aprender que es modern state of mind ya sabéis que siempre veo a ojeda jugar es me gusta muchísimo como crea contenido y para mí es una referencia de magic en español de los mejores que hay por no decir el mejor y para mí es una referencia y cuando he visto cosas de modem no hay que informar de modem siempre he acudido a él y siempre la mejor calidad posible de contenido tanto de partidas como de podcast como de lo que sea siempre ha sido con modern state of mind y así que me pondré a ver sus vídeos un poquito a ver la actualidad ya me vi entero uno de que estaba jugando domain zoo por eso yo empecé a jugar la domain zoo también porque es un mazo así más sencillo no me gusta mucho la verdad el mazo porque me parece que es muy sota caballo rey me gusta lo que es que me gusta mucho el draco combinado con la ley line pero fuera de eso el mazo me parece que es demasiado simplón para mi estilo si yo tuviese que elegir ahora mismo un mazo concreto de todos estos que hemos visto para jugar actualmente en modem por diversión vale el siguiente sería la murtite la icet murtite porque es combina es muy bien mi estilo de juego varios a buenas criaturas chispas y contra hechizos es decir me gusta tener la posibilidad de contrarrestar cosas pero me gusta interactuar con el rival también entonces criaturas y chispas ataques y bloqueos y luego buenas cartas buenas criaturas con buenas habilidades es mi estilo de juego seguramente jugaría una una murtite rey en a día de hoy no sé si será un mazo bueno la icet murtite pero sería seguramente uno de los mazos que me gustaría drag 2 scam sin saber muy bien cómo va el tema mazo drag 2 mid range de disrupción con mucho quitacartas y criaturas así bastante potentes también también encaja bastante conmigo no lleva contra hechizos pero lleva rojita cartas que al fin y al cabo pues cumplan una función disruptiva similar al final no serán un poco mis dos mazos seguramente la roja negra y la roja pero bueno ya os digo que estos días estoy aprendiendo estoy testeando estoy probando cosillas y ya en los próximos días pues ya empezar a traer estos mazos aquí al canal pero estaré sobre todo lo que más me interesa ver vuestros comentarios que seguro que los que estáis viendo este vídeo o bien sabéis más que yo de modem y me vais a dar mil lecciones sobre cómo hacerlo bien sobre estos mazos cosas que he dicho mal o cosas que tengo que saber que no sabía y si sabéis menos que yo seguramente me podéis ayudar también a mejorar de alguna manera o yo os estoy dando a vosotros a mejorar en el formato modern y en magic online en cualquier caso como digo la experiencia es positiva y todos seguimos hablando no me enrollo más que ya he hablado demasiado espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego